¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Un poco más rápido ya estamos diciendo ahí, ¡Hola, profesor! ¿Se acuerdan que hay que decir slow, lento, fast, rápido y faster, más rápido? Así practicábamos en clase. Y así también lo vamos a hacer aquí. ¿Por qué no? Bien, estamos en la unidad 3.4. Unit 3.4. Escribe los nombres de los colores. Ya estamos aprendiendo a escribir. ¡Qué genial, chicos! Ahí estamos. El primero dice black. Black. Vamos a pintar esa palabra que está en blanco. Y también después vamos a escribir en los renglones de abajo para poder aprender súper bien. Y esto es en minúscula. ¿Se dieron cuenta? Bien. Entonces, allí escribo black. Escribo. Luego, en el segundo escribo brown. 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 Muy bien. En el tercero escribo yellow. Yellow. Todo en minúscula. En el cuarto, blue. ¡Excelente! Luego, el resto ya le dejo a ustedes. La misma cosa van a ser en purple, green, orange, pink, gray, red y white. ¡Ajá! ¡Excelente! Vamos. Luego, pasamos ya aquí al otro ejercicio. Bueno, acá estamos en el unit 3.5. En la unidad 3.5. Dice, match every color with its name. Une cada color con su nombre. Dice aquí. Match every color with its name. Very good. The first one, el primero. La carita. ¿Qué color es? Ahí está la flecha apuntando. Es green. ¡Excelente! Luego, vamos al siguiente. Orange. Ustedes ya saben, pero yo voy a seguir ayudándole. Dale. Next. Pink. Pink. Very good. Excelente. Next. Purple. Purple. Next. Gray. Next. Red. Next. Yellow. Next. Blue. Next. Orange. Next. Vamos a ver si descubren este. ¡Eso! ¡Green! Igual que el face. Igual que la carita. Green. ¡Excelente! Vamos. ¡Súper bien! Luego, ¿para dónde vamos? ¡Ajá! Vamos al siguiente ejercicio que estamos en la unidad 3.6. Unit 3.6. Very good. ¿Qué hacemos aquí? Easy. Aquí marcamos lo de espacio en blanco. Ahí la flechita está apuntando justamente. Vamos a escribir ahí la letra que falta. En este caso, el color es white. Tenemos que escribir la letra I. En el green, escribir la letra I. Y otra vez I. Acuérdense que la I se escribe en inglés. Así como en white la letra I se escribe I del español. ¡Ajá! pequeña confusión puede causar, pero ustedes ya no se van a confundir. Ya están aprendiendo muy bien. luego tenemos otra vez el green, ya dijimos la otra vez la i, después tenemos yellow, vemos que letra es la o después tenemos la a en grey, después tenemos u en blue, y después tenemos a en orange y la letra final es i otra vez excelente, vamos bien ustedes van a escribir, no le van a poner flechita yo nomás yo le pongo flechita porque así ustedes van a platicar mejor luego, ahí vamos allá al unit 3.7 unidad 3.7 que está un poco más abajo, cierto ahí vamos a completar también ¿saben qué dice? answer the questions responde las preguntas ¿y saben cuál es la primera pregunta? what color is this? ¿qué color es este? y vamos a completarle it's it's purple it's purple es púrpura es lila es morado ¿verdad? bien después point B what color is this? it's eso it's red very good guys excellent wonderful ahí ya terminamos la unidad 3 vamos avanzando bien rápido pero que aprendan bien no quiero por ejemplo que sea so-so so-so es más o menos ¿se acuerdan? no, no, no you have to learn very well tiene que aprender muy bien y eso se consigue practicando repitiendo no sea perezosito para no querer escribir tienes que escribir las veces que sea necesario hasta aprender muy bien ok guys see you soon until next bye bye guys bye 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 bye